El servicio de administración tributaria abrirá los próximos tres sábados para el servicio sin cita exclusivamente de la emisión de constancia al RFC. Francisco Macías, administrador desconcentrado de servicios al contribuyente en Torreón, dijo que se tendrá el servicio los días 4, 11 y 18 de junio en horario de 9 a las 16 horas solamente para este trámite. Señaló que el resto de los servicios se seguirán brindando en horario regular de lunes a viernes de 9 a las 16 horas, previa agenda y confirmación de cita. La constancia de situación fiscal, antes conocida como constancia de RFC, contiene información requerida por el empleado para la correcta emisión de la nómina como identidad, ubicación y características fiscales del contribuyente. Será obligatorio a partir del 1 de julio del 2022, sin embargo, muchas empresas han pedido a sus trabajadores presentar dicho documento desde el pasado 31 de mayo. Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó en redes sociales que la constancia de situación fiscal no es un requisito que condicione el pago del salario de los trabajadores, por lo que las empresas no pueden dejar de pagarlo. ¡Gracias!